Lideró por 10 años la banda Rock Suárez con la que grabó 4 discos de estudio. El debut se produjo en diciembre de 1989 en el bar Bolivia del barrio de San Telmo. De la primera etapa, 1988 sobre 1989, solo existe un registro en vídeo realizado por Erika Escoda de la canción Para Marte. Nunca editada en ningún álbum del grupo. Durante principios de los 90, 1990 a 1991, se consolida la propuesta y luego de la edición de algunos temas en compilados durante 1992, Ruido Cassette, y 1993, CD Ruido. En 1994 editan su primer trabajo. En 2001 durante el verano dan sus últimos conciertos y a finales del mismo Rosario comienza su etapa asolista, en la cual lleva editados 4 álbumes y un EP. Actualmente lidera su nueva banda Suemon Mond con la cual recientemente editó el primer disco. Mamma. Obr souvent. 5. 2. 7.